bien vamos bien vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a ponerlo vamos a ponerlo Venga, no pasa nada, no pasa nada, mira la pelota bien y te la da en el dedo, venga. ¡Viene el caloche! ¡Vamos, vamos, vamos, está bien! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Eso! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Eso! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Aplausos ¡Gracias! 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 ¡CIC! ¡Gracias! ¡Eso va a tener! ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡No pasa nada! ¡Tiramos la pelota hasta acá! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Bien o no? Bien! Ah, no se ve lo que vio! Ah, no... Bien, también sacó el balón Se acabó ¡Vamos! ¿Está bien? ¡Bien! ¿Está bien? ¿Bien? Eso es ¿Qué es José? ¿Ese último? ¿Ese? Ese ha sido el maestro ¿Ese ha sido el maestro? Pobre mía Gracias. Bienvenido, bienvenido. 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien! 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 ¿Qué pasa? No sé, seguimos igual. Igual. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien sacado! ¡Vamos! ¡Piensa otra vez! ¡Piensa! ¡Espacio! ¡Bien! 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 ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! ¡Preparado para sacar! ¡Bien! 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 ¡Bien Bien, 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 bien hecho, venga, venga, pinza, bravo. ¡Está hecho! No sé, se paró para atacar, mira, se paró. ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Gracias! 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 Gracias. Venga, venga, entonces. Vamos, estamos ahí. Vamos, vamos. Vamos, estamos ahí. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Está bien, bien, igual, igual. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Gracias. ¡Aah! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gaben, ¡as el marco! ¡Aah! ¡Aah! ¡Aah, Baptista! Gracias. 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 Bien, bien júzico. Veo un plan ahí. Se quedó duro. Ya se sé cómo viene. Mata. Mata. Ha empezado ahora. Ya vamos, mira. Bien, bien justo. Bien justo. Bien justo. Ya vamos, bien justo. Bien. No se quedó duro. No se quedó duro. Bien. 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 ¡Suscríbete!